Hola amigos, espero estén bien. El día de hoy les traigo un excelente video, el cual les ayudará a mejorar sus habilidades auditivas y gramaticales en el idioma inglés. Al final de este video, te daré algunos tips para seguir mejorando tu inglés y también podrás hacer un examen para ver qué tanto aprendiste. Los tips que te voy a dar al final del video van a mejorar tu inglés como nunca. Te invito a suscribirte a este canal, activar la campana y compartir. ¡Comenzamos! Inbrief en breve Inbrief en breve No thanks No gracias No thanks No gracias It can't be No puede ser It can't be No puede ser Good luck Buena suerte Good luck Buena suerte Good luck Buena suerte I want more Quiero más I want more Quiero más I want more Quiero más I'm bored Estoy aburrido I'm bored Estoy aburrido I'm bored Estoy aburrido Listen to me Escúchame Listen to me Escúchame Listen to me Escúchame Just a little Solo un poco Just a little Solo un poco Just a little Solo un poco I don't want it No lo quiero I don't want it No lo quiero I don't want it No lo quiero Wait Please Espera por favor Wait Please Espera por favor Wait Please Espera por favor What a shame Qué vergüenza What a shame Qué vergüenza What a shame Qué vergüenza Don't mention it No lo menciones Don't mention it No lo menciones Don't mention it No lo menciones Hold on Please Espera por favor Hold on Please Espera por favor Hold on Please Espera por favor Everyone knows it Todos lo saben Everyone knows it Todos lo saben Everyone knows it Todos lo saben Everything is ready Todo está listo Everything is ready Todo está listo Everything is ready Todo está listo He is coming Soon Él viene pronto He is coming soon Él viene pronto He is coming soon Él viene pronto From now on De ahora en adelante From now on De ahora en adelante From now on De ahora en adelante How did you sleep ¿Cómo dormiste? How did you sleep? ¿Cómo dormiste? How did you sleep? ¿Cómo dormiste? He is coming soon He is coming soon He is coming soon He is coming soon I will come back later volveré más tarde I will come back later volveré más tarde One moment, please Un momento, por favor One moment, please Un momento, por favor One moment, please Un momento, por favor It's okay Está bien It's okay Está bien I'm coming Ya voy I'm coming Ya voy I'm coming Ya voy I'm coming Ya voy Go for it Ve por ello Go for it Ve por ello Go for it Ve por ello See you Nos vemos See you Nos vemos See you Nos vemos In a while En un rato In a while En un rato In a while En un rato Come here Come here Ven aquí Come here Ven aquí Come here Ven aquí Don't laugh No te rías No te rías Don't laugh No te rías Don't laugh No te rías Can you go Can you go Puedes ir Can you go Puedes ir Do it again Hazlo otra vez Do it again Hazlo otra vez No need No hay necesidad No need No hay necesidad It's forever Es para siempre It's forever Es para siempre Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Let me speak Déjame hablar Let me speak Déjame hablar Let me speak Déjame hablar Did you know it? ¿Lo sabías? Did you know it? ¿Lo sabías? Did you know it? ¿Lo sabías? This is for you Esto es para ti This is for you Esto es para ti This is for you Esto es para ti I wish to be here Deseo estar aquí I wish to be here Deseo estar aquí I wish to be here Deseo estar aquí Take your time Tómese su tiempo Take your time Tómese su tiempo Take your time Tómese su tiempo At least I try it Al menos lo intenté At least I try it Al menos lo intenté At least I try it Al menos lo intenté You look happy Te ves feliz You look happy Te ves feliz You look happy Te ves feliz I feel cold Tengo frío I feel cold Tengo frío I feel cold Tengo frío I don't mind No me importa I don't mind No me importa I don't mind No me importa Life is beautiful La vida es hermosa Life is beautiful La vida es hermosa Life is beautiful La vida es hermosa I'm afraid so Me temo que sí I'm afraid so Me temo que sí I'm afraid so Me temo que sí That Will Do Eso servirá That Will Do Eso servirá Up To you Depende de ti Up To you Depende de ti Up to you Depende de ti That Won't happen Eso no pasará That Won't happen Eso no pasará This way Please Por aquí Por favor This Way Please Por aquí Por favor This way Please Por aquí Por favor You are so smart. Eres muy inteligente. You are so smart. Eres muy inteligente. I did it. Lo hice. I did it. Lo hice. I'm afraid not. Me temo que no. I'm afraid not. Me temo que no. I'm afraid not. Me temo que no. Please copy this. Por favor, copia esto. Please copy this. Por favor, copia esto. You are wrong. Estás equivocado. You are wrong. Estás equivocado. Please don't cry. Por favor, no llores. Please don't cry. Por favor, no llores. Keep the change. Quédese con el cambio. Keep the change. Quédese con el cambio. Keep the change. Quédese con el cambio. Carlos can swim. Carlos puede nadar. Carlos can swim. Carlos puede nadar. You are a genius. Eres un genio. You are a genius. Eres un genio. Save money. Ahorra dinero. Save money. Ahorra dinero. Save money. Ahorra dinero. Let me know. Déjame saber. Let me know. Déjame saber. I feel good. Me siento bien. I feel good. Me siento bien. I feel good. Me siento bien. i'm sorry lo siento i'm sorry lo siento i'm sorry lo siento he is cranky está de mal humor he is cranky está de mal humor is it yours es tuyo is it yours es tuyo is it yours es tuyo you look sad te ves triste you look sad te ves triste you look sad te ves triste take it easy tomalo con calma take it easy tomalo con calma take it easy tomalo con calma i was wrong me equivoqué i was wrong me equivoqué i was wrong me equivoqué enjoy your meal disfrute su comida enjoy your meal disfrute su comida enjoy your meal disfrute su comida i eat quickly yo como rápido i eat quickly yo como rápido i feel tired me siento cansado i feel tired me siento cansado everything is ready todo está listo everything is ready todo está listo everything is ready todo está listo time is up se acabó el tiempo time is up se acabó el tiempo time is up se acabó el tiempo etcétera it's your turn es tu turno it's your turn es tu turno I disagree. Estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. I don't drink. Yo no bebo. I don't drink. Yo no bebo. It's far. Es lejos. I like vegetables. Me gustan los vegetales. I am kidding. Estoy bromeando. I am kidding. Estoy bromeando. That is mine. Eso es mío. That is mine. Eso es mío. I am tired now. Estoy cansado ahora. I am tired now. Estoy cansado ahora. I am tired now. Estoy cansado ahora. Queridos amigos, gracias por llegar hasta el final de este video. Como mencioné al principio, te voy a dar un tip que es fundamental para aprender el idioma inglés. El tip fundamental es repetir todas las veces que sea posible. En este mismo video, también te voy a dejar un examen. Lo podrás hacer en la descripción. Será un examen súper completo sobre este video. Te invito a hacerlo haciendo clic en la descripción de este video. Si no, puedes preguntarme en los comentarios y te voy a dejar el link inmediatamente. Es muy importante que hagas ese examen para que así tu aprendizaje sea más completo. También quiero que sepas que tenemos un libro llamado Inglés Fluido, el cual está ayudando a muchísimas personas a aprender el idioma inglés. Sí, es un libro preparado para todo tipo de personas. Este libro va a llevar tu inglés a otro nivel. Te invito a obtenerlo haciendo clic en la descripción del video donde te voy a dejar el link. Este libro tiene en vivo a todos los países. Lo puedes comprar en físico y también en digital. No olvides que tenemos un examen de este video. El link está también en la descripción del video. Te invito a dejar nuestro like si te gustó este video y quieres más videos como este. También te invito a suscribirte. Es muy importante que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún video de este canal. Muchas gracias por ver nuestro video. Nos vemos en el próximo.